El último partido por un lugar en el octavo de final. Se cierran los dieciséisavos y a la cancha salen estudiantes de San Luis y Barraca Central. Y el partido que empieza aquí en Tice Sport, ya están jugando estudiantes de San Luis y Barraca Central. Arce abriendo el balón, va a venir rápidamente para el ex gimnasio de Ferro Oreja. La ponía hacia adelante cuando había infracción previa. Viene para Rodríguez, entrega para Valenzuela, tira al centro hacia la área. Puede quedar el remate acá, todos pierden la mano. Que yo no vi, por ejemplo. Buen tiempo, levanta al centro, espera Matos, acortando Quiroga. Y la verdad, si pega la mano, pero da la sensación que no hay interés, se sorprende. Llegará el tiro libre. Y le envío por intermedio de Jiménez, el centro que viene seco. Se va lejos la pelota, va a ver salida para Barraca Central. No sabía dónde había cabeceado esa pelota, la dirección que había tomado. Ahí está, fíjate. Le bajan como por sorpresa, ¿no? El cambio va a ser para Valenzuela. Aguarda Matos adentro del área, también está Oreja. ¡Valenzuela! ¡Ah! Cerca del primer palo del arquero. Y ya había acompañado Oreja, había acompañado Maxi Rodríguez. Se llevó la marca el 7, por eso le quedó el callejón para enganchar hacia adentro. La tiene Arce, tocando para Velázquez, corre por detrás Bontempo. Va Velázquez al arco. ¡Oh! ¡Qué cerca que pasó del palo izquierdo! Sorprendió a todo el mundo, Jorge Velázquez. Tuvo que esforzarse Montoya, lo tuvo Barraca Central. Espectacular. El remate de Velázquez. Fíjate cómo le dejaron justo el espacio para que, con su pierna más hábil, con la que mejor le pega, llega a tocar, ¿eh? Apenas esa pelota, ¿eh? Avanza Valenzuela, la tiene Valenzuela. ¡Al arco! Otra buena intención, necesitábamos un remate al arco. Fue de Barraca Central y de Valenzuela. Pasa algo cerca del palo izquierdo de Montoya. Sí, señor. Buena jugada individual, ¿eh? Se saca la marca de encima, en este caso, era del número 7 días, no de Manuel Jiménez. No quedó bien perfilado, ¿no? Largo va a ser el pase. ¡Atención con esta! ¡Ay! ¡Qué cerca que quedó en el palo! ¿Cuánto se venía Velázquez? Reclaman con todo, ¿eh? Se la dio, se la dio, ¿eh? Se la dio con el pie. Se la dio con el reclamo, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Mirá dónde va a ser el tiro libre. En el arco va a ser el tiro libre. Claro, porque la tocó con el pie. Y el arquero Montoya le tenía que dar un puntazo. Y la terminó agarrando. Claro. ¡Uy, qué jugada, por favor! Mirá el tiro libre que tiene Barraca Central. Mirá, ¿eh? Mirá. Falla Corulo. El arquero llega a desviar. Mirá, pisa la pelota a Brian Sosa. Sí, sí. No, pegar un puntazo y tirar al tiro de esquina. La llegó a tocar fútbol. Claro. Es indiscutible, ¿eh? No, claro, totalmente. Muy bien Barraca. Tiene un tiro libre tremendo, Barraca Central. Y acá puede estar el primer grito de la tarde. Y amarilla por protestar, seguramente, ¿no? Sí, la primera que tiene por el conjunto de San Luis para el número 9. La primera amarilla para Seco. Aitero libre para Barraca Central. Acomodió el número 7. Maximiliano Rodríguez. También está Bontempo, Juan. Bontempo y Rodríguez perfilados. Y yo calculo que todos los jugadores de fiesta de San Luis van a tratar de ocupar, no sé, cualquier tipo de espacio en el arco, ¿no? Ahora, ¿no es un tipo de tiro libre donde el arquero se tiene que colocar delante de la barrera? ¿Te acordás, no? Sí, sí, sí. Esta clase de tiro libre es así. Yo recuerdo uno, creo que de Riquelme contra el Rafaela. Yo te digo que esto era ideal para Bati, ¿no? No, no. Podés mandar a un jugador controlero al hospital. A ver, ¿quién está para pegarle? ¿López con Niel? Sí. Cambiaron. Vendrá el toque corto seguramente de Niel. Montoya adelante ahora, ¿eh? Ahí se puso Montoya adelante. Ahí está Montoya adelante como marcaba el ruso, claro. Está Valenzuela para sorprender y puede pegarle Bontempo. Bueno, son varios los que están para pegarle. López toma carrera, mira la pelota y mira el arco. Uy, qué tiro libre que tenemos. Y puede estar el primero acá. Ahí tiro libre para Barraca Central. Por un insólito pase que retuvo Montoya. Fue responsabilidad del arquero. Perfilado López, el toque corto de Niel. Atención con Valenzuela y también con Bontempo. Pero parece que va a ser de López. Va Valenzuela. Al córner la pelota. Penal, penal. Penal, cobraron. No, no. Tentaron, digo. De qué la mano. Sí, sí, pero no sé. De mano de quién no vino. A ver. No, en la cabeza le pegó el jugador. En la cabeza y fueron todos con la mano de atrás a Barrera. A la marca de Rodríguez termina Jiménez metiéndola y guarda que está habilitado. Está Solopi buscando el gol. Extraordinario Gómez. En dos tiempos la chance concreta. Lo acaba de perder insólitamente Estudiantes de San Luis. La más riesgosa. Me parece que pica habilitado, ¿no? Con respecto al primer marcador central, a González. Hay córner para Estudiantes. La orden de Barraza. Levanta Jiménez al centro. ¡Gol! El cuello. ¡Gol! De Estudiantes de San Luis. El córner se elevó cuello. Y pone el partido 1 a 0 frente a Barraca Central. ¡Gol! Está ganando Estudiantes de San Luis. 1 a 0 frente a Barraca Central. Jiménez en ese centro que es de la derecha. En ese córner, en ese partido que la pelota se le va abriendo. Y aparece sin marca, ¿eh? Sin complicaciones para cuello. Y se viene ahora Estudiantes de San Luis. Y está cuello. Y dejó pasar. ¡Dial! ¡Gol! 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 En los octavos de final! La mejor jugada del equipo puntano. Muy bien cuello. Cómo deja pasar esa pelota. Esa pata que se va sobre aquel sector, sobre la derecha. Decíamos, la mejor jugada. La contra, pero perfecta. Muy vivo estuvo cuello. Todavía hay tiempo. 2 a 0, gana Estudiantes. El centro que llega. ¡Ah! ¡Bohanich! ¡Qué cerca que estuvo en esta! Terminó pegando en el travesaño la pelota. Y salió con los gustos. Y ahora la agarra Montoya. Puede ser que no sea la tarde de Barracas, ¿no? La fortuna ya estaba superado. Fijate este cabezazo de Bohanich. Ya estaba superado. No llegaba a esa pelota. El buen arquero Montoya. Va a ver en guío. Envío por intermedio de Valenzuela. El centro que viene. Golpe de cabeza. ¡Ah! ¡Qué buena fue esta! El arquero extraordinario Montoya. Para enviar la pelota al corre. Lo tuvo Facundo Reja. También resuelve con esta pirueta, ¿no? Y lo del arquero es sensacional lo de Montoya. Quedó larga esa pelota. Gómez apurado. Acaba de clasificarse Estudiantes de San Luis. El equipo de Arzu Vialde. El equipo puntano. Acaba de eliminar en la cancha de Temperley a Barracas Central. Estudiantes de San Luis. Con el gol de Fernando González en contra. Y el tanto de Manuel Díaz. Ha eliminado a Barracas Central. Y ahora jugará contra Estudiantes de La Plata. Por los octavos de final de la Copa Argentina 2019. ¡Feliz de la Copa Argentina! 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 ¡Feliz de la Copa Argentina!